¿Qué tal amigos? Yo soy Anthony y hoy les voy a hablar sobre Mario Pineda, quien está acusando a Pepe y a Teo de acoso. En redes sociales piden cancelar a estos youtubers. Aquí te cuento todos los detalles. Pero antes de todo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más que decir, comencemos con el video. Mario Pineda cuenta a través de un video tipo testimonio lo que vivió con los youtubers Teo y Pepe, sobre todo con Pepe. Hay que hacer un trío, hay que hacer un trío. Ahí estás bien rico. Cuando tal cosa y la chingada. Empezó diciendo que se conocieron por un amigo en común y él pensó en hacer colaboraciones con ellos, ya que su canal estaba creciendo. Cuenta que él fue testigo en diferentes eventos de cómo Pepe acosaba y le gritaba cosas a los hombres en la calle. Contó que en una dinámica con público presente hicieron que se besara con otra persona, a lo que él accedió debido a que había mucha gente y todos lo presionaban a hacerlo. También le preguntaron sobre su rol y se pusieron a hablar cosas sexuales, que lo pusieron bastante incómodo, según él. También sus preguntas y su presión a que yo las contestara. También comentó que en varias ocasiones este lo acosaba y que de hecho hay una foto donde Pepe toca las partes íntimas de Mario. Así como en otra dinámica le bajaron el pantalón y le vieron las nalgas. Finalmente dice que cuando él se alejó, estos youtubers trataron de aislarlo y también pusieron a mucha gente en su contra, además de hablar mal de él. Mira esa persona que me estaban buscando, ¿cuál era mi rol? Preguntaron, Mario Pineda, ¿qué eres? ¿Activo, pasivo, violencia? Niños, niñas, mamás, papás. Queremos comunicarle a nuestra audiencia que nunca ha sido nuestra intención incomodar o faltarle el respeto a nadie. Y bueno, esa es toda la información que les tengo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos la próxima. Como saben, soy Antonio Amer y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Y si quieres apoyar mi pasión por la fotografía, puedes hacerlo a través de Instagram. O apoyarme monetariamente a través de Patreon. Suscríbete y nos vemos la próxima. ¡Gracias!